No vemos una recuperación en la calidad de las atenciones médicas en el año 2020. Así lo expresó el doctor José Luis Borgen, integrante de la Unidad Médica Nicaragüense. Del sistema de salud donde habían antes 2.300 a 2.500 médicos, prácticamente es como el 20% casi de lo que prácticamente tenía. Esos médicos están siendo reemplazados por médicos recién egresados que tienen muy poca experiencia laboral. Incluso no han repuesto las plazas médicas de subespecialistas. Y entonces eso está aumentando la lista de espera de pacientes que tienen problemas complejos de resolución quirúrgica. Y hay lugares donde no hay especialistas específicos. Por ejemplo, en Esteli, donde prácticamente despidieron a todos los otorrinolaringólogos y hasta el momento no lo han repuesto. Eso hace que la presión sobre los hospitales de Managua aumente. La respuesta del gobierno es sobrecargar el trabajo a los médicos que todavía tiene. Aparte de eso, al Ministerio de Salud prácticamente le redujeron parte del presupuesto para el próximo 2020. ¿Eso en qué va a incidir? En que disminuye la cantidad de medicamentos que va a tener y disminuye la cantidad de insumos. Los equipos viven en permanente deterioro y no hay repuesto hasta el momento. Entonces, aunque ellos den en su propaganda de que están fundando y refundando los mismos hospitales dos o cinco o diez veces más, la verdad es que la calidad de la atención es el problema y eso no va a mejorar hasta que cambie el gobierno porque este es un problema sociopolítico. Borgen asimismo denunció el asedio que sufren los doctores en distintos centros hospitalarios. Y entonces ya hemos tenido denuncias de que en los hospitales ya aumentó el asedio y la vigilancia contra los médicos y trabajadores que son catalogados como disidentes del partido de gobierno. Pero la vigilancia ahora está incluso hasta algunos que eran simpatizantes del Frente Sandinista pero que no comulgan con la doctrina del orteguismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál ha sido el problema? Que el Frente Sandinista está perdiendo a sus mismos participantes y entonces solo está quedando la rama radical que es el orteguismo, que a ese no le importa, no tiene escrúpulos y entonces manda a acosar, a asediar, a criminalizar, a golpear e incluso a amenazar de muerte a familias completas, no solo a los trabajadores. El MinSA recibirá más de 16 mil millones de Córdoba para su funcionamiento y proyectos de infraestructura según el presupuesto general del año 2020. Noticias 12, Teresa Reyes.